Tremendo encontró el tubo Pantera con todos sus compañeros de equipo ya que el juez les mandó a cumplir un reto por medio de bola 8 que tenía que invitarlos a todos a que se metieran los pies dentro del jacuzzi pero Pantera era el único del equipo que no quería meterse que porque supuestamente ya llevaba mucho tiempo en la piscina que se iba a cambiar y que ya se había salido y no quería entrar lo que no sabía ninguno de ellos es que este reto les iba a ayudar a quitar el castigo de la comida Omar Murillo tuvo gran insistencia sus demás compañeros también le decían pero hubo un punto donde Pantera se estaba alterando y decía que a mí no me mandan que nadie me puede mandar mientras sus demás compañeros trataban de animarlo ya estaban perdiendo la paciencia pero Omar no perdió la fe e hizo que Pantera al final se metiera un rato a la piscina lo que logró que les quitaran el castigo pero este hecho obviamente generó mucha polémica porque están diciendo que Pantera es bastante problemático y que no le gusta colaborarle a su equipo que si no fuera por Omar que hoy insistió tanto hubiese enseguido con el castigo por culpa de Pantera al final todos felicitaron a Omar y Pantera prendió una lección quizás esto le juegue en contra el día de una nominación o el día de una votación que tengan que salvarlo porque la gente ya está viendo que es un poquito conflictivo y problemático lo cierto es que hasta ahora pues la competencia está tomando ya su rumbo ya se están viendo las caras de quién es quién en esta competencia ya lloraron ya rieron ya contaron sus experiencias y poco a poco se va a ver la lucha por esos 400 millones de pesos y más probable que la gente ya está viendo las caras, el marco Jesús 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 José Jesús Gracias por ver el video.